Mayra Saldiva Ruiz de Maraguay Patrita número 418 Mariela Mercedes Vostesinos de Perú Patrita número 419 Lorena Mariucci Carrillo del Ecuador Atleta número 420 Astrid Rodríguez de Perú Patrita número 420 Atleta número 421 Viviana Marca Barró de Bolivia Atleta número 420 Muy bien por favor Un cuarto de giro De espalda Y un cuarto de giro A la derecha Cuarto de giro De frente Muy bien Muy bien de frente por favor Y un cuarto de giro A la derecha Cuarto de giro De espalda Cuarto de giro A la derecha Cuarto de giro Cuarto de giro De frente Con un fuerte aplauso Despedimos esta bella Y elegante categoría De Speed Model En su segunda ronda Muchas gracias Pueden retirarse Y felicitaciones Bien Toda la derecha A 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 la derecha Día 2